Practica la atención presencial. Escucha los siguientes ejemplos acerca del protocolo de atención presencial que recibe un cliente que entra a un banco. Primer ejemplo. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro banco. Mi nombre es José García. ¿En qué puedo ayudarlo? Buenas tardes. Quisiera saber los instrumentos de inversión que manejan en esta institución, así como las características de cada uno de ellos. ¿Los instrumentos de inversión que manejamos? Disculpe, no cuento por el momento con esa información. Pero me parece que puede preguntar en la caja y ahí le darán más informes. ¿Le puedo ayudar en algo más? Sí, me gustaría... ¡Ah, disculpe! Ya recordé en dónde puede acercarse a preguntar lo que quiere saber. En aquel escritorio con los asesores expertos en inversiones. Ah, muy bien. Gracias. Pero quisiera también saber acerca de las comisiones que manejan en las tarjetas de crédito. Supongo que puede obtener esa información con los asesores expertos en inversiones. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, eso es todo. Gracias. Que tenga una excelente tarde. ¿La atención que recibió el cliente fue adecuada? No, porque la forma en que respondió al cliente refleja que no conoce la empresa lo suficiente como para orientar al cliente y satisfacer sus necesidades de manera inmediata. Además, interrumpió al cliente en una ocasión. Escucha el segundo ejemplo. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro banco. Mi nombre es Juan Gómez. ¿En qué puedo ayudarlo? Buenas tardes. Quisiera saber los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito. ¿Usted ya ha tenido alguna tarjeta de crédito anteriormente? No, sería mi primera tarjeta de crédito. En ese caso, tenemos una tarjeta de crédito ideal para usted. Para solicitarla, necesita ser mayor de 20 años, contar con una identificación oficial vigente, un comprobante de ingresos y un comprobante de domicilio. Ah, tengo todo lo necesario. ¿A dónde debo llevar esos documentos? Si trae sus documentos, puede acercarse a un escritorio en donde uno de mis compañeros lo atenderá con gusto. ¿Hay algo más en lo que lo pueda ayudar? No, gracias. Gracias. Que tengo una excelente tarde. Gracias por elegir nuestro banco. ¿La atención que recibió el cliente fue adecuada? Sí, porque el asesor conoce la información necesaria para orientar al cliente. Además, indagó más para satisfacer de manera completa la necesidad del cliente. Como viste, apegarte al protocolo de atención presencial te ayudará a satisfacer las necesidades de tus clientes, además de que es más probable que se queden en tu empresa. Gracias. 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 Gracias.